Ando fuera de la ley Cargado de polvo blanco, he cruzado la frontera Siempre arriesgando el pellejo, me paseo por donde quiera Pues dicen que han de agarrarme, no creo que se les conceda Me llaman Líneas y a Metro, yo no sé por qué razón Será por qué con mis compas, soy purito corazón Me gusta jalar parejo, me vivo de baquetón Soy de mero tierra blanca, y eso me llena de orgullo Porque en mi estado querido, ha habido gallos muy finos Y pa' mujeres bonitas, Sinaloa he reconocido De muy chico comprendí, lo duro que era esta vida Por eso me la he rifado, pa' tener lo que yo quiero Igual me juego la vida, por un amigo sincero Yo sé que me andan buscando, y que me quieren matar Las habladas no me asustan, los hechos quiero mirar No más digan dónde y cuándo, su cuero quieren jugar Adiós Fresno, California, de ti me estoy despidiendo Voy a mi tierra querida, me voy pero pronto vuelvo Voy a visitar la sierra, la sierra que tanto quiero